Porque Michoacán es más Seguro Sálamo presenta Y el mercado de dulces de Morelia Será hasta el próximo domingo 20 Cuando la ofrenda a la Virgen Se encuentre abierta a todo habitante O turista que acuda al lugar Y de paso ingrese al mercado de dulces Para adquirir alguno de los productos El altar es un altar tradicional De la Virgen de la Soledad Lo montamos con el personal De la propia Secretaría Es un altar Que conserva toda la tradición Las flores, el trigo, las veladoras Los colores Del acuaresma morado Y el altar Estará toda la Semana Santa Por su parte, Isabel Contreras Lara Una de las asistentes al evento Comentó lo que para ella significa La Semana Santa y el altar de Dolores La Semana Santa Como tal El significado te lo está diciendo Significa estar en familia Estar alejado de lo que es La farándula La fiesta El alcohol Los amigos Son tiempos de De atención De reposo De integración En lo que es la cohesión Religiosa Significa Ella es la madre de Jesús Está en duelo Por la muerte de Jesús Y se le hace un altar En honor pues a ella Mientras que Mónica García Ramírez Afirmó estar introduciendo A su hijo de seis años A estas tradiciones Religiosas Que aprendió ella A su vez de sus papás Son días muy especiales En donde pues Guardamos un luto Por la muerte de Dios Su Señor Que dio la vida por nosotros En honor a la Virgen Y Estamos con ella En su dolor Por la muerte de Jesús Cabe señalar Que los curiosos Que se acercaron Tuvieron la oportunidad De paladear Una muestra gastronómica De lo que se prepara En Morelia Como el agua De obispo Que incluye Betabel Plátano Lechuga Manzana Y Cacahuate Entre otros elementos Con información De Felipe Bárcenas Informa Cuasar TV